Bueno amigos de Miriano70TV, estamos aquí en la ciudad de Arauca y prontamente emprenderé un viaje hacia la ciudad de Villavicencio a mostrarles algunas cositas que vamos a realizar entonces en menos de un segundo por arte de magia nos vamos a ver allá, chao Bueno ya estoy en la ciudad de Villavicencio y pues vamos a empezar a entrevistar a la gente a ver que nos encontramos por ahí Bueno nos encontramos ahora con otro amigo que se llama Ok amigo, que tal la venta hoy aquí en Villavicencio, ¿está buena? Está buena, está durita Está durita, pero bueno ahí vamos, gracias a Dios que hay salud Bueno amigos de Miriano70TV, estoy aquí en el centro comercial viva con una amiga llamada Jessica ¿Cómo estás Jessica? Muy bien, gracias ¿Qué hay en ese momento aquí en el centro comercial que vemos como una muestra? ¿Qué vaina es o qué? Pues hay como un evento cultural acá de la música popular y digamos Y música llanera Autóctona de acá ¿Tú eres de acá de Villavicencio? No ¿Conoces Arauca? No, tampoco Te invito a que conozcas Arauca y a que disfrutes también de Villavicencio que pues que es una tierra muy hermosa ¿Te puedo hacer unas preguntas? Bueno, listo Bueno ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy estudiante ¿De? Licenciatura en Biología Ah, qué chévere, esta mujer está más preparada que un Tumis Bueno Y que un Tumis también Si un avión se estrella entre la frontera entre Colombia y Venezuela Y cae en toda la mitad del puente, ¿dónde tú crees que pueden enterrar a los sobrevivientes? ¿Los enterrarían en Venezuela, en Colombia? ¿Por qué? ¿Los repatriarían, los devuelven? ¿O son del avión o de dónde son? Pues yo creo que depende de dónde sean los ocupantes del avión Depende, 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 depende de la nacionalidad que tenga Pues ahí se enterrarían, si en Venezuela o en Colombia Ok, o sea que tú no sabes si los pueden enterrar o en Colombia o en Venezuela No, no, no Ok, ¿y tú alguna vez has visto que entierren sobrevivientes? ¿Has visto que entierren sobrevivientes alguna vez, no? No Bueno, ya la primera Bueno, estoy aquí con mi amigo Alex Alex Que es de aquí, usted es de aquí de Villavicencio, ¿no, Alex? Claro Que bien, ¿en qué academia va a la que yo, hermano, lo veo usted como, mejor dicho, como uniformado? Estaba en la academia de danza, pero ahorita no estoy, estoy en receso Ah, estaba en descanso O sea, un excelente bailador Y ustedes los bailadores cuando son muy buenos ya descansan Claro, ya toca Bueno, pilla Alex, yo estoy por aquí desparchado en el Centro Comercial Viva Preguntándole cosas a la gente, yo no tengo nada que hacer Ya realmente por ahí la gente hasta me dice Ay, usted es el que la paja preguntando, o ah, no sé qué, ta, ta Pues sí Pues vengo a hacer unas preguntitas, a ver si es capaz de respondérmelas Son súper sencillas, ¿acepta? Acepto Listo, va pa' esa, póngale cuidado ¿Se sabe cuántos animales fue los que metió Moisés al arca? 100, 120, 30, 40 La pareja, pareja de cada animal ¿Una pareja? Pero más o menos, ¿cuánto crees que fue? No, no sé ¿No sabe? Yo digo que ninguno ¿Ninguno? A mi parecer ¿Cuántos animales? Sí, yo digo que ninguno ¿Por qué? Porque a mí no me parece que Moisés haya metido tantos animales en el arca Pues creo yo, ¿no? Me parece a mí Bueno, en fin, cambiamos de pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el tercer planeta que hay dentro de nuestro sistema solar? La Tierra ¿Seguro? Tercer planeta ¿Estás segurísimo de lo que me está diciendo? Mándale un saludo a su profesor de ciencias sociales No, no me acuerdo como ella ¿No sabe cuál es? No ¿Y entonces usted qué dice en el colegio? ¿Usted aquí va al colegio? Es el tercero después del sol, ¿no? Ah, o sea, ¿cuál es el primero? Es que es Venus Venus, ¿sigue qué, el sol? No Obvio, sigue el sol y después la Tierra Es como nos pega el sol Mejor el cambio de pregunta Lo corché Bueno, estamos aquí con Don Alberto Rosaura Julia Y Edilia, ¿no? Edilia, no, mentiras ¿Cómo nos hacen nombres? Joan ¿Joan? Ana Ami Ami qué Ami Ami o Amy Ami ¿Y dónde leí en Estados Unidos? ¿Cómo le dicen Amy? Amy Ami y... Valentina Valentina, la Valentina son malas, ¿cierto? Eso es lo que dice por ahí, eso es lo que dice por ahí... Uy... Bueno, niños, ¿qué tal Villavicicio? ¿Qué están haciendo hasta ahora ustedes por acá? ¿Qué andan haciendo? ¿Comiendo helado? ¿Y tú? También comiendo helado ¿Y usted qué está haciendo con el helado? Yo parlo, yo parlo, yo parlo ¿Qué está haciendo con el helado? Diga, explíquenos Comiéndomelo Comiéndoselo Miren, les voy a hacer unas preguntas Una a cada uno, ¿sí les parece? Pero ustedes se quedan callados No pueden soplarlos Tienen que adivinar ¿Vale? Entonces empezamos aquí con... ¿Cuánto años tiene este Arturo? 15 ¿15? Bueno, estos chinos ahí crecen Ya a los 15 años, mejor dicho No me hagan ni salir a la vuelta a la casa Venga, Arturo Usted que... Usted que... Ya le dije Arturo No, mentiras ¿Cómo es? Joan Joan, ¿Usted qué opina del nuevo decreto que sacó el presidente electo Iván Duque? ¿Dónde habla? Bueno, no, silencio No, pero no es nada malo Paren bola No es nada malo Del nuevo decreto que dice que permite el matrimonio entre parejas heterosexuales ¿Usted qué parece? Póngale que está de acuerdo No le parece Silencio Ya va, espera ya ¿Eso es de hombre o mujer? ¿Seguro? ¿Estás seguro? No, no sé ¿Usted? ¿O sea que usted es heterosexual? Este man tiene pinta de heterosexual Tiene pinta de heterosexual ¿El man es heterosexual, sí o no? No ¿Qué le gana? No ¿No? ¿Le consta? Sí ¿Y por qué son novios? No, porque no sé si le gustaban los estudios ¿Cómo así está? Aliós peor, está más confundida todavía No está, no sabe ni dónde está parada Un saludo para un profesor del colegio Dígale, profe, no sé ni dónde estoy parada No sé ni cómo me llamo No, venga, pero la pregunta es para usted Yo a usted le dije que callado No pueden hablar Gracias Pero ¿Cómo que no va a saber? ¿Qué grado está haciendo? Séptimo No, entonces yo hasta apenas ¿Pero usted se considera heterosexual o no? No, venga Oiga, póngale yo Míralo a él y me responde Míralo a él y me responde ¿Es usted heterosexual o no? Sí, sí, sí Ay, ¿es heterosexual? ¿Usted es heterosexual? ¡Le bóngale el cable! Bueno, niña, ¿cómo es tu nombre? Y no les pregunté el nombre Daniela Gómez Daniela Gómez, ah, ya la busco en Facebook ¿Y? Luisa Rojas Luisa Rojas Las Luisas son malas Dicen por ahí A ver, les voy a hacer unas preguntas A ver qué tal están ustedes de conocimiento y cultura general ¿Les parece? Ay, tú estás en el colegio, en la universidad ¿A qué te dedicas? ¿En el colegio qué grado estás? Octavos ¿Y tú? Ah, no, imagínese ¿Cuántos años, me dijeron? Quince ¿Y? Catorce Catorce, imagínese La primera pregunta para ti Si un avión Un avión, tú sabes que es un avión, ¿no? Obvio Va Volando Y voló Me hizo volar Y yo volé de él Pero volé de él Pero acá volar, volar ¿No? Y cae entre la frontera Entre Colombia y Venezuela ¿Dónde tú crees que entierran los servientes? En Venezuela, en Colombia Depende si son de Venezuela Si son de Colombia O en la mitad del puente O no sé ¿Dónde los entierran? ¿Dónde crees que los entierran? Wey, 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 wey ¿Dónde crees tú? O porque la situación está un poquito mal en Venezuela Entonces los entierran en Colombia, no sé ¿Dónde crees tú? Por lógica ¿Por qué? Pues se supone porque en Venezuela está mala Mala situación La mala situación Ah, bueno ¿Y tú qué opinas de eso? Lo que ¿También? O sea, ¿y por qué no los puede enterrar en Colombia? En Venezuela, perdón ¿Por qué no? Por la crisis Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Usted alguna vez ha visto que entierran sobrevivientes? Estoy aquí con un amigo Mi amigo se llama José Pérez Nuestro amigo José Pérez nos llamó Nos dijo Ven y me entrevistan Esa es la actitud Claro, es la manera Nuestro amigo José nos cuenta que es venezolano Yo vengo de Arauca, la tierra del Joropo Y le estaba comentando que pues Arauca somos frontera con Venezuela Bueno, ¿cómo está la cuestión aquí? ¿Cómo le dio en Villavicencio? ¿Hace cuánto llegó? ¿Qué ha hecho por acá? ¿Cómo va todo? Hace tres meses que llegué Bueno, gracias a Dios he tenido una buena atención Y bueno, estoy trabajando gracias a Dios De hecho, estuve enfermo Tuve seis días hospitalizados Y una buena atención en el hospital Estoy muy agradecido con el llano Porque el meta es el llano Hermano, qué agradecido Mire, esas son las cosas que a uno le alegra de verdad Porque hay personas que de pronto dicen que Tenemos un lado feo, un lado oscuro en Colombia Como también lo dicen de pronto en Venezuela Pero hay que acabar con esa xenofobia Tanto de colombianos como de venezolanos Es un país donde prácticamente somos hermanos Somos los países, digamos, como que más nos parecemos Más nos identificamos por las cuestiones de los llanos orientales Bueno, yo le quiero hacer unas preguntitas a mi amigo José ¿Será que puedo? ¿Cómo estamos de cultura general? Bien, bien ¿Bien? ¿Al 100 o al 99.9? ¿Cómo estamos? No, no, no No, no, no Son preguntas, digamos, capciosas Hágala, hágala ¿Las hacemos? Listo, ya me autorizaron Va pa' esa Nuestro amigo José Vamos a ver qué opina El presidente sacó un decreto Donde permite el matrimonio entre parejas heterosexuales ¿Usted qué opina de eso? ¿Está en contra de eso? ¿Le da igual? ¿No parece nada? ¿Qué opina? No, no opino nada sobre eso Porque cada quien hace su vida a la manera como a ellos le parezca Pues si el presidente lo llevó al Congreso Tiene que ser esperado por el Congreso que lo apruebe también Ok, ¿y usted considera que los heterosexuales pueden hacer con su vida lo que quieran? Como ellos quieran, a su manera ¿Se considera un heterosexual? No ¿No? ¿Cierto que no? No Ni por el carajo, ¿sí o no? Se tiene su sexo bien definido Ok 12, muchas gracias Muy amable Un saludo para los amigos colombianos, venezolanos En especial la gente de Arauca que es la que nos está viendo Gracias Bueno hermano, a todos los venezolanos que se encuentran en Arauca Y los colombianos, felicidad Y los venezolanos que están luchando Que no, que no se queden ahí Que sigan luchando como lo estoy haciendo yo actualmente Estoy aquí luchando y piden guerra porque ese hombre se tiene que ir Hay que guerrearla, ¿sí o no? No hay que llorar sino pararse con más fuerza y seguir adelante Como así Gracias, muy amable Bien Gracias, hermano 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 Gracias, hermano